Esa, ese, su esencia ilimitada, como todo rayo de sol, trajo vestigios de vidas pasadas y amor. Una puerta sagrada encendió un nuevo ritual y una voz inefable me besó. Esa canción etérea, ese plan favorito, esa lengua de miel, ese despertar tranquilo. Esa ropa en la soga, ese momento bendito, esa luz interna, ese abrazo infinito, esa visión del mundo, ese rapto de lucidez. Esa foto en movimiento, ese cielo por ver, esa promesa cumplida, ese sueño presente, esa magia en el aire, ese juego caliente. Gracias. 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 Gracias.